¡Hola! Bienvenidos otra vez a mi canal, ¿cómo están? Para el video de hoy les voy a mostrar una batalla de esponjas entre estas dos esponjitas de Real Techniques Esta es una esponja que he utilizado por mucho tiempo, la verdad, ya tengo mis opiniones acerca de ella Pero no tenía esta que viene con el case de viaje Y estas son nuevas, es una edición limitada que es así toda cósmica, planetaria Y me encantó, me encanta ese tipo de tema Tengo tratado un planetita aquí, lo traté con Andrea por otras razones obviamente Pero el punto es que si estoy dispuesta a tatuarme un planeta significa que me gusta muchísimo Entonces hoy les voy a mostrar el rendimiento de cada una, si funcionan diferentes, si son básicamente lo mismo pero en otra presentación Si difuminan distinto y todas esas cosas buenas Así que si te gusta la idea, quédate acá Vamos a comenzar con esta que la tengo desde hace muchísimo tiempo, justo antes de mi cumpleaños Tengo todo esto meses sin utilizarla, entonces estoy como ansiosa de usarlas y ponerme en la cara y ver qué tal Estas se llaman Brush Crush Son unas esponjas, dice, esponjas cósmicas duales Y bueno, básicamente lo que hice en la descripción es que es una edición limitada de la colección diseñada por Sam y Nick Que son las dueñas de Real Techniques Ellas tienen un canal de YouTube que se llama Pixie Woo Y ese canal fue uno de los primeros que yo comencé a ver cuando empecé a hacer maquillaje Y recuerdo claramente que hacía mis tutoriales paso a paso como ellas lo hacían Y la verdad es que desde hace muchísimo tiempo tengo estas brochas, ya se las he mostrado Estas brochas de Real Techniques He hablado de todas mis brochas y de estas brochas en el video de todo lo que tiene que ver con mis pinceles y demás Les dejaré el link acá y en la descripción para que lo vean Y pues la verdad es que la calidad es súper buena y son accesibles los precios siempre Lo cual me parece increíble porque la verdad es que es muy buena calidad Vienen en esta cajita, son estas dos pelotitas Esta es claramente más grande que esta A ver, ay son suavecitas, súper suavecitas Miren, me gustan las esponjas que son así suavecitas En general me dan mucho mejor impresión cuando tienen esta textura Porque significa que van a aplicarse mucho más delicado al rostro Y va a absorber un poquito más de agua Y me encanta que la textura sea así Y esta, ay me encanta, parecen anillos de Júpiter Es más bonita, más pequeñita Más bonita en mi opinión porque me encanta el color morado Pero me parece que esta es como más para difuminar el rostro, algún contorno de la cara Y esta es como para difuminar el corrector, si tienes contorno en la nariz o cosas un poquito más de detalle Pero estas son las dos, me encantan No les comenté lo más importante, disculpen Cada una de ellas, esta cuesta 8,75 euros y esta también cuesta 8,75 euros Las compré en Primor, ambas Y estas salieron ya hace varios meses, como junio más o menos Y es una nueva colección que tienen otras cositas, tanto esponjas como otras brochas Pero es de esta colección Rush Crush Ahora vamos con esta porque las voy a mojar y humedecer Para luego colocarla en el rostro y quitar esta cara que tengo Esta es la otra, esta ya la he usado de verdad desde hace muchos años Me fascina, me parece que es una muy buena dupla de la Beauty Blender Casi que se me olvida lo que era una Beauty Blender De una Beauty Blender porque la verdad que el precio es un poco mayor Pero ahí no tiene nada que mediarla Y de esta particularmente me gusta la parte plana que tiene Vamos a ver aquí, aquí está Yo honestamente utilizo polvos y líquidos con la esponja mojada Me funciona a la perfección Y este es el case, dice Real Techniques RT Y llevarla a donde sea Esto es súper, súper conveniente Esta es la esponja, este es el lado plano que les estaba comentando Me parece muy bueno Esta es un poquito más dura en cuanto a textura Asumo que es por el tipo de forma que tienen Pero esta esponja a mí me fascina Además que cuando la mojas casi que tiene el doble de tamaño Ya les voy a mostrar Y bueno, vamos a comenzar a utilizarlas Lo que voy a hacer es ir a mojarlas La voy a colocar bajo el chorro a las tres Las voy a colocar así Presiono, presiono Luego le quito el exceso Y las voy a traer y vamos a ver qué tanto crecen estas Porque estas sé que crecen bastante Wow, vean el tamaño de las esponjas Crecieron casi el doble O sea, estas prácticamente ya no caben Mira No caben Engordó Están todas gorditas Lindas Ay, son demasiado sabrosas En serio, demasiado, demasiado No saben cuánto Estas son muchísimo más suaves Y como fluffy en textura Que estas juntas un poco más rígidas Pero perfectas O sea, yo amo demasiado esta esponja Demasiado Es una de mis favoritas Por no decir Mi favorita Sí, vamos a decir Ya unos adultos Esta es mi esponja favorita De verdad De todas Lo que pasa es que yo no quiero cerrar mis posibilidades Pero a futuro si yo voy a cambiar de opinión Pues cambio de opinión Ya está Como cualquier cosa en la vida Que cabe casi de perfecto Justito, justito, justito Cuando está mojada Así que no importa que aumente de tamaño Cuando la mojes Porque va a caber incluso en el case Excelente Diseño Diseño Muy bien Me voy a maquillar mitad de la cara Con dos de estas esponjitas Vamos a ver si me lo aplicó Como les dije La base con esta Y me difumino El corrector y demás con esta Y para la otra parte de la cara Me aplico esta Y me colocaré todo Esta base es de Bobbi Brown Se llama Luminous Moisturizing Treatment Foundation Creo que esta Tiene protección solar Si mal no recuerdo Entonces Voy a utilizar esta base Que es bastante luminosa Es muy ligera De verdad que sí Como ven Aquí Con esta base Nosotros Vamos a ver No sé si se dieron cuenta, pero no sé si es porque ya estoy habituada a utilizar este Pero difuminé todo muchísimo más rápido Bueno, uno, porque es más grande Claramente esto le da mucha más oportunidad de poder difuminar mejor y más rápido Y dos, porque no lo sé, es como más... tienes un poco más de control A diferencia de esta que es tan suave que al momento de presionar como que se pierde un poquitito el control Porque te enfocas en el centro y se pierde como la forma Pero me gusta más el agarre que tiene Aquí se ve, así se ve de este lado con esta esponja Voy a aplicar un poco de este corrector Y lo vamos a difuminar con... de este lado con la esponja moradita pequeña Esta Y de este lado con la puntita de acá, que es como siempre lo he hecho Se queda como un poquito tiesa cuando la mojas Y luego vuelve a su forma ¡Gracias! 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 Y ya se va a moldear O sea, me gusta una forma rígida para difuminar Como ya se me está sacando el corrector de otro lado Lo vamos a comenzar a difuminar de una vez Con esta esponjita para el corrector específicamente No sé si tiene que ver con lo grueso que sea el producto Pero con esta se absorbe más cantidad de producto Que con la pequeña Entonces, son cosas que considerar al momento de comprar Para ubicación y difuminar Difuminado en la parte de arriba Esta es un poco más cómoda Porque la verdad es pequeñita y no lo sé Cabe perfectamente allí Incluso si la aplicas de esta manera y le das la forma Aunque la puedes colocar así como tú quieras Si te gusta moldear las cosas y colocarlas a tu manera Chévere, te va a gustar bastante Pero ahora el difuminado va ganando El difuminado Va ganando esta Pero la aplicación va ganando esta Hey, ya volví Me terminé de maquillar el rostro Me coloqué un poquito de rubor El iluminador Me maquillé laces a los labios Todo excepto los ojitos Voy a utilizar este moradito En esta parte del ojo Porque quiero hacer un maquillaje parecido Como les dije al Temporia que vi en Italia ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Así. Ay, me encanta. Me encantan los maquillajes así, de verdad. Listo, en cuanto a los colores lo voy a dejar así porque si agrego más, sé que mi gen de agregar demasiadas cosas va a hacer que todo suena. De este color que es metalizado lo voy a poner en el lagrimal para iluminarlo. I'm popping. Here. Mierda. Es súper fuerte. Ahora voy a jugar con escarcha. Voy a dejar esto así, por así va. Me voy a colocar un poquito de máscara de pestañas, unas pestañitas y vuelvo con el resultado. Ya volví, no me pude contener, me coloqué un poco bastante más de escarcha y estos dos corazoncitos. Me encanta. Quiero vivir en este maquillaje. Este, de verdad, me encanta, me encanta, me encanta. O sea, tiene los colores favoritos, tiene escarcha, tiene morado, tiene todo lo que yo quiero, todo, hasta azul. Azul es otro color que me encanta. Y bueno, chicos y chicas, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado este look súper colorido editorial, tipo euforia. Y se haya disfrutado la reseña de las dos esponjas. Así se me ve el rostro todavía. Está súper bien difuminado. No siento que transfiera demasiado. Creo que voy a seguir utilizando un poquitín más la Miracle Complexion Sponge, que es la naranjada, porque me siento un poquito más habituada con ella, con el agarre, con su forma. Porque también puedo hacer baking aquí en el contorno. X. Porque me gusta mucho que se aplanan por un lado. Me disculpan las manos sucias. Me tengo que lavar las manos. Las otras están súper bien. En principio, para difuminar el corrector, me gustó bastante la textura de la pequeñita. Hace muy fácil la aplicación por su tamaño. Y es muy suave, así que casi casi ni se siente. Es muy delicada para esa zona, lo cual es importantísimo, porque esta zona es mucho más fina que el resto del rostro. Es 10 veces más fina que el resto de la cara. Entonces hay que tratarla con mucho cuidado, incluso difuminando corrector. Pero en temas como de profesionalismo, digamos, de alguna manera, de tener algo todo en uno, me gusta más la Miracle Complexion Sponge. Quizás es porque no me gusta demasiado cambiar las cosas, que ya sé que me gustan. Y si quieren una esponja buena, bonita y barata, que les funcione para todo, cómprense la Miracle Complexion. Miracle Complexion Sponge. Y bueno, chiquillos, chiquillos, esto ha sido todo por este video. Muchas gracias por esos 8.000 suscriptores. Estoy demasiado feliz. Muchísimas gracias. Los amo a todos. Muchas gracias por estar aquí. De verdad, nos dan la felicidad que me da, que me apoyen incluso cuando no estoy subiendo videos tan a menudo. Por la realidad actual de ahora de mi vida, que tengo mucho trabajo y no tengo tiempo. Pero estoy muy feliz. Yo nunca voy a dejar a YouTube de lado. Siempre va a ser mi prioridad porque yo soy feliz haciendo esto. Estoy feliz jugando con maquillaje, ensuciándome, poniéndome escarcha en la cara y hablando así con ustedes. Y que esto eventualmente me pueda generar ingreso suficiente para yo poder vivir de esto. Es un sueño hecho rápida. Así que muchísimas gracias, chicos y chicas, por estar aquí. Los quiero de todo corazón. Chau.